El equipo de Tigres no solo es el actual campeón de la Liga MX, además enfrentará a la América por el título de campeón de campeones del fútbol mexicano, aunque el club felino ya puede presumir la corona como el conjunto con la plantilla más cara del balompié azteca. De acuerdo a información del portal especializado Transfer Market, los jugadores del club regio alcanzan un valor total de 91.3 millones de dólares, lo que le mantiene como el club más caro de toda la Liga MX. Ni la llegada del atacante mexicano Giovanni dos Santos ha podido evitar que la América siga lejos de los dos clubes regios, ya que el Monterrey ocupa el segundo puesto de este listado con 89.7 millones, dejando a las Águilas en la tercera posición con un valor de 85.8 millones. Entre las decisiones que tomaron los Tigres para mantenerse en lo más alto del podio de las plantillas mexicanas están las contrataciones de Carlos Salcedo y Guido Pizarro desde el clausura 2019, pues el mexicano está valuado en 11.2 millones de dólares, mientras que el seleccionado argentino en 8.4 millones. Estas cantidades hacen que el club norteño repita en la apertura 2019 como favorito al título, aunque su primera prueba se presenta en busca del campeón de campeones, galardón que las Águilas intentarán arrebatarle a pesar de su millonaria nómina.